¿Ahora me vas a decir a dónde vamos? Te voy a dar una pista. ¡Ya! Según Wikipedia, el pirata Francis Drake dejó enterrado un tesoro en ese lugar. El único tesoro que yo enterraría es un hueso, y al lado un pasito con mermelada por si me da más hambre. ¿A dónde vamos? Podrías probar el churrasco marino. ¿Vamos a Coquimbo? ¡Sí! ¿Cómo adivinaste? Cuando se trata de sándwiches, soy un experto. Y así fue como partimos rumbo a la región de Coquimbo para reunirnos con Eloisa, una profesional de la Defensoría de la Niñez que nos llamó para pedirnos ayuda. Eso sí, en el camino aprovechamos de turistear un poquito. No hay tiempo que perder. Los llamé porque necesitamos que en todo el país conozcan y escuchen a un grupo de niños, niñas y adolescentes que viven en Coquimbo. ¿Qué tienen que decir? Junto a mi hermano Eusebio nos vinimos a la región de Coquimbo. ¡Así es! Para darles a conocer la opinión de algunos niños, niñas y adolescentes que viven en este lugar respecto a su vida en el campamento y sus derechos. ¡Sigue nuestro live aquí! Bueno, yo vivo aquí, cerca de Coquimbo. Todos los días, uno ya que estaba en 2021, la mayoría ya tiene celular, la mayoría jugaba en la noche. Más que todo, celular, pero durante el día, pelota, a veces ajedrez, yo a veces toco la guitarra, y así todos los días. Y uno ni se da cuenta que pasa el día. Normalmente uno tiene que intentar adaptarse, intentar ser como feliz, intentar hacer feliz y no tratar de buscar tantos problemas. La gente ya sabe que según ellos somos ladrones, muchas personas, desde pequeños, le dicen a su hijo que los gitanos roban a los niños y todo, pero eso no es verdad, obviamente. Muchas personas nos tratan de vagabundo, que robamos, que andamos por la vida así como nosotros queremos, y así no es la vida. Y la gente siempre nos discriminaba por andar sucio, por solo la forma de vernos, ni siquiera nos preguntan de qué somos, sino ya saben que somos gitanos, se nos nota. Esto se traduciría como que Dios les bendiga, tengan mucha suerte y traten de no ser discriminatarios. A veces es un poco difícil porque como la semana pasada llovió, como nos mojamos a veces. Esta canción la voy a regalar para todos y todas. La forma de vida en el campamento es diferente a la que usualmente llevan otros niños, niñas y adolescentes. Con una identidad propia, costumbres particulares, música propia de la etnia romaní e incluso una lengua propia. Pero además, los niños, niñas y adolescentes que viven acá también ven afectados o vulnerados sus derechos, como por ejemplo, cuando son discriminados dentro de la comunidad donde viven. Eso es gravísimo. ¿Y qué podemos hacer para que esto no pase? Es fundamental que puedan contarle que todos los niños, niñas y adolescentes somos diferentes. Pero tenemos los mismos derechos y que juntos le exijamos al Estado que respete y promueva estos derechos tan esenciales como el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, a que respete nuestra cultura y a conocer nuestros derechos. Así es, todos tenemos los mismos derechos. No importa si tenemos una cultura distinta, si hablamos otro idioma y vivamos donde vivamos. Lo que nos distingue debe ser valorado como parte de la identidad de cada uno y cada una. Nuestras diferencias nos hacen únicos. Y esa es la historia de por qué me llamo Aulalia. A mí me pusieron Eloisa en honor a Eloisa Díaz. La primera mujer médico en Chile. Un ejemplo para todas las niñas y adolescentes de Chile. Y de Sudamérica. ¡Aquí es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!